El Mides realizó un balance positivo del plan de alimentación territorial que comenzó en abril y entrega más de 10.000 viandas por día. Las autoridades recorrieron puntos fijos y móviles donde se entrega la comida congelada. Se trata de un sistema muy ágil, un sistema que tiene mucha tecnología y que da respuesta dinámica en lugares donde no había respuesta alimentaria. A pesar de que no haya aumentado la inseguridad alimentaria, que eso es muy importante. En este punto que estamos, acá en Barros Blancos, se dan promedio unas 300 viandas por día. Cuando acá no había nada, gente que capaz antes tenía inconvenientes, tenía problemas, hoy tiene una respuesta. Tenemos 6 puntos fijos y 5 puntos móviles que cada uno atiende 3 paradas, o sea que son en total 22 lugares. Y además se abrieron dos comedores, uno donde está ubicado Oinda y otro en Aparicio, Sarabia y Lima, donde va a estar el centro de referencia que se va a inaugurar en pocos días, pero el comedor ya está funcionando desde abril. En suma, entre comedores y PAD estamos entregando 10.000 viandas por día, 10.200 más o menos, fue el promedio de noviembre. ¿Le resulta práctico venir aquí, llevarse la comida congelada? Sí, no me interesa caminar porque la verdad que el 26 acá es mucho, para mí, porque soy enferma, pero igual lo hago con gusto. ¿Cómo es la comida? Muy rica, muy rica, sinceramente es muy rica. ¿Y la comida qué tal? ¿Qué le ha parecido? No, la comida está bien. ¿La descongela, la pone en agua caliente? No, no, yo la pongo en la heladera, en la heladera de compañeros, y después la sacamos de ahí y la caliento en una bollita y queda espectacular. Es rica, ¿viene todos los días? No, todos los días. El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas destacó que se superaron las previsiones de inversión en obras ejecutadas. Tenemos una ejecución muy importante que ha superado la previsión que teníamos para el año de 900 millones de dólares. Estamos cerrando el año con 1.002 millones de dólares de obras viales efectivamente ejecutadas, es decir, una ejecución vial récord en nuestro país. Y además, llegando a una cifra redonda muy importante, el año pasado ejecutamos 812 millones, estamos superando prácticamente en 200 millones la ya importante ejecución del año pasado. Estamos con varias obras importantes en todo el país, como usted sabe, la doble vía de ruta 5, de kilómetro 43 a la ciudad de Durazno, en cuatro tramos que están avanzando a buen ritmo. Tenemos la obra de la doble vía de rutas 8 y 9, que va hasta la ciudad de Rocha en doble vía. Inauguramos, ya dejamos habilitado al tránsito el viernes pasado, el tramo que va del peaje de Soca a la segunda entrada de Soca, 18 kilómetros de doble vía, que ya los turistas que van al este del país habrán pasado por ahí. Inauguramos, con la presencia del Presidente de la República, el viernes pasado, el intercambiador en Parque del Plata, kilómetro 51, sustituyendo el semáforo con un intercambiador que levanta la ruta intervalnearia en el cruce con Parque del Plata, que permite una fluidez en el tránsito que va al este del país y que además permite una seguridad vial y también acercar Parque del Plata Sur y Norte a los vecinos de la Costa de Oro, que era muy importante. Y el entronque de esa comunidad con la ruta intervalnearia, quedó allí, ya nos han dicho varios conocidos que han ido al este del país el fin de semana pasado, que ha cambiado sustancialmente lo que es la fluidez y la agilidad en el tránsito. Estamos trabajando en el proyecto de la autopista, de la doble vía de ruta intervalnearia, que va a unir la ruta intervalnearia, la salida del aeropuerto de Carrasco, con lo que es la ruta 8, permitiendo que el tránsito que va de Piriápolis al este del país pueda optar por esta vía rápida, que va a tener una velocidad superior a la habitual en rutas nacionales y que va a ser una doble vía de ida y vuelta con barrera de New Jersey al medio y sin interferencias, para poder tener un tránsito mucho más rápido de salida y entrada a Montevideo.